¡Hola, hola amigos padeleros! ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Santa Fe Padel TV. En esta oportunidad vamos a conocer las novedades institucionales de las dos asociaciones de la ciudad porque charlamos con sus presidentes y también en cuanto a lo deportivo hubo fecha par de Ajupa con número récord de inscriptos, así que más detalles también acerca de esta competencia que tuvo un plus, fue fiscalizada, así que pronto seguramente habrán novedades en cuanto a las categorizaciones de los jugadores y también el repaso del Padel Internacional con Alicante de World Padel Tour. ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! 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 cosas, ponerle de juguemos nuestro juego y esas cosas y pudimos sacarlo adelante, pero hasta ahí nomás. ¿Un poquito más lento a lo que estaban acostumbradas? Sí, era muy lento el partido, la zona, la zona, cuarto, semi, fueron todo a otro nivel muy fuerte y como que acá nos bajaron la pelota y teníamos la velocidad de la pelota y fue otra cosa el partido, tuvimos que lucharlo mucho. Cande, te tocó jugar con una amiga, ¿fue un plus? Sí, siempre es muy lindo jugar con Vicky porque tenemos mucha confianza, eso a veces es malo porque nos podemos decir muchas cosas, pero también es bueno porque está bueno jugar con ella. ¿Cómo se hace para dar vuelta un 2-5? No sé, poniendo todo lo que teníamos que poner, fuerza, garra, acá con mi compa, full y bueno, se nos dio, íbamos 2-5 abajo en el primer set, lo pudimos dar vuelta y ganar los 7-6 y bueno, acá estamos felices, contentas de todo lo que dimos y vamos por más. Muy lindo toda la organización, felicitación a todo el lugar este, a todos los lugares que fuimos, re lindo. ¿Cómo te sentiste? Bien, fue un torneo muy lindo y acá con mi compañera, la verdad que fueron todos muy lindos partidos. ¿Conocían a las rivales, las habían visto jugar? No, la verdad que no, yo no, no sé. ¿A este? A esta dupla y la anterior no la habíamos visto, no la conocíamos, sería. ¿Cómo lo plantean al jugar con gente desconocida? ¿Lo van analizando en el partido? ¿Ya tienen algo en mente? No, en la entrada en calor vamos viendo los golpes de cada una y bueno, empezamos a jugar y planteamos algo y vemos si sale, seguimos con eso, que fue lo que hicimos en este partido. ¿Contenta, Ale? Sí, estoy re contenta, estoy feliz, gracias a Dios y gracias por mi compa que pudimos sacar a flote resultados y bueno, a seguir para adelante, gracias a ustedes por estar siempre por detrás de nosotras, de todos los jugadores, gracias al Juani que estuvo con nosotros todo el tiempo, a Andrea que también, a Nana y a su familia. ¿Y un día llegó la medalla de campeón? Un día llegó y la primera que me hace un reportaje también, siempre cebollita, nunca nunca me hiciste un reportaje. Bueno, hasta hoy, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál fue la clave? La verdad que, bueno, la primera vez que jugamos juntos con él, con Nico, nos conocimos hace un año más o menos, siempre jugábamos en contra y bueno, hoy se nos dio la oportunidad de jugar juntos y bueno, se logró lo que queríamos, lo que buscábamos, que era salir campeón en cuarta categoría. ¿Y todo el torneo, cómo se desarrolló? Uf, áspero los primeros partidos porque obviamente nunca jugamos juntos, entonces por ahí se complicaba, no nos entendíamos, pero de a poquito nos fuimos adaptando, nos tocaron un partido duro que también supimos levantar, los dos juntos, tirando siempre para adelante los dos. ¿La humedad molestó un poco hoy? Sí, más o menos, al principio estaba la cancha media húmeda, los bolitos cuando pegaron el blinde se caía, pero bueno, después se secaron, así que se pudo desarrollar bien el partido. ¿Intentaron usar eso también a su favor de jugar las bochas para que caigan? No, nosotros le dábamos, no más. No, 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 la verdad que no, le damos y le damos, no parábamos. Al ser la primera fecha en categorías pares, contó con la participación además de dos fiscales nacionales que estuvieron recorriendo todos los partidos aquí en la ciudad de Santa Fe. Charlamos con uno de ellos, con Daniel Ojeda, que nos comentaba que esta explosión de jugadores, tal como vimos en esta fecha y como venimos viendo ya desde el año pasado, se replica también en todo el país. Y muchos de los jugadores de pádel que se sumaron en la pandemia porque fue el primer deporte habilitado para poder competir, se quedaron también en este deporte. Volvieron tal vez a su deporte original, pero no abandonaron el pádel y también muchos otros se han sumado también en especial las mujeres, que fue siempre una gran falencia del pádel femenino que no se equipara al pádel masculino en cantidad de jugadores. También nos ha comentado que el parámetro, por ejemplo, de las categorías bajas ha cambiado. Hoy un jugador de séptima no es el principiante principiante, sino que también se tiene en cuenta que hoy un séptima, por ejemplo, está entrenado y tiene gran manejo de la mayoría de los golpes y de las paredes. Nos encontramos muchísima gente, mucha, mucha gente. El padre creció y se nota que está en todo el país y acá es el mismo ejemplo, con muchísimas parejas de categorías inferiores, que hace que esa pirámide que nosotros hablamos siempre de caudal de jugadores sea muy grande abajo y ojalá que pueda ser un poquito más importante arriba. Y nada, esperando que esto siga de esta manera, pero intentando fiscalizarlo para poder acomodar las categorías. En este caso, categorías pares, ¿se encontraron con muchos casos que no estaban en su categoría correctamente? Sí, yo creo que porque hay mucha gente de los alrededores también y que tienen la posibilidad de competir y quieren competir. Entonces, bueno, la función nuestra es eso, es la categoría acomodarlas para que en los torneos futuros estén todos medianamente en su categoría. Encontrarse con un torneo con 96 parejas en una categoría es muy difícil y recorrerlo todo, intentamos hacerlo. Haremos un informe para que la gente de Ajupa tenga las categorías realmente como correspondan. Ustedes recorren habitualmente el país, ¿se encuentran con esta misma situación, me decías, una explosión del pádel hoy? Sí, ya hace un par de años que venimos viendo el crecimiento. Creo que después de la pandemia fue terrible y este año creo que no para, no tiene techo esto. Aparecen jugadores de séptima cualquier cantidad, sexta, muchas damas también que siempre fue una falencia en el pádel que había muy pocas damas y hoy hay de todas las categorías. Muchas chicas nuevas de séptima, eso es a nivel país, es fundamental. Y hay una cosa que hay que apuntar que son los menores, eso es la base de este deporte como de cualquier deporte. Creo que hay que apoyar mucho las escuelas, las escuelas menores es fundamental. ¿Cuáles son los criterios que se van evaluando según las categorías? Vemos cuatro golpes fundamentales en esto, que es la pegada de fondo, la salida de pared, el smash y la golea. Cada golpe después lo desglosamos, tiene una característica cada golpe y la manera como lo desarrollan esos golpes. Y ahí vamos categorizando y viendo los jugadores y viendo la evolución. El tema acá es que hay que seguir muy de cerca a los chicos jóvenes, vos a lo mejor lo ves hoy en una categoría y venís dentro de dos meses y están en dos categorías arriba. Entonces hay que ser muy puntual con eso y seguirlo, porque los menores evolucionan muy rápido. Es decir que hay que sacarse la idea de que solamente te ascienden si ganas un torneo. Que no se asciende por resultados, el padel no se asciende por resultados. Hay jugadores que ganan la categoría toda la vida y siguen siendo la categoría. Y hay jugadores que a lo mejor lo vimos en zona y le vemos potencial y van a evolucionar. Y también hay que sacar ese criterio de que si tiene cierta edad no puede ascender. Mentira. Hoy hay jugadores de 40, de 30 chicas, lo mismo, que toman clases, que entrenan, que se cuidan físicamente. Y eso hace también al deporte, que crezca también categorías. Yo hablo de los menores porque los menores sabemos que tienen potencial y que ellos nacieron con este deporte. Entonces al nacer con este deporte tienen la posibilidad de poder crecer mucho más. Momento ahora de realizar el primer corte aquí en el programa y te invitamos a repasar nuestras redes sociales. Arroba Santa Fepa del TV, tanto en Instagram como también en YouTube. Y ahí podés encontrar todo el material que fuimos generando ya desde esta temporada. 2022 y también, por supuesto, la del año pasado. Ya volvemos. Más programas, más conductores, más música. Más programas, más programas, más conductores, más música. Más programas, más programas, más programas, más conductores, más música. Porque Halley es música. Somos líderes en custodia vehicular en todo el país. Alarmas domiciliarias, monitoreo satelital, seguridad física. Desde 2005 nos preocupamos por tu seguridad. Keeper, seguridad privada. ¿Necesitas una nueva opción para comprar? Manejate taca-taca. Solicita el crédito Consumax en el comercio. Te llevas lo que querés en el acto y lo pagás en cuota. Ahora tenés una nueva forma de comprar. Consumax. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar En programas anteriores hemos hablado acerca de las instituciones que albergan al PADEL en la Argentina. Una de ellas y la más reciente es PAF, PADEL Argentino Federal, que se conformó a partir de este año. Y la particularidad es que la integran distintas asociaciones y federaciones que se sintieron disconformes al día de hoy con sus entidades madres. En la ciudad de Santa Fe, quien se unió a PAF es la Asociación de PADEL Santa Fe Capital, que antes formaba parte de APA. Nos explica Daniel Retamar, justamente su actual presidente, por qué se conformó PAF y qué significa y cuáles son sus objetivos. PAF es una unión de las federaciones más grandes de todo el país, donde hoy le integran más de 12 provincias, donde por disconformidad con quienes estaban trabajando, o sea, han decidido abrirse y darle otra alternativa al jugador para que pueda elegir dónde competir. Pero bueno, están siempre, como le decimos, desde que arrancamos este proyecto a principios de enero. Todas las provincias y todas las instituciones están invitadas para, siempre que se sumen con el orden que tratamos de imponer, están invitados para formar esta unión de federaciones y asociaciones que hay. A partir de ahora, entonces, a todos los jugadores que jueguen los circuitos de la Asociación de PADEL de Santa Fe Capital, ¿van a jugar para PAF? Correcto. O sea, en primera instancia, ¿quién juega en la Asociación de PADEL de Santa Fe Capital? Primero, está integrada por varias instituciones de varias localidades de la provincia, donde nos convocamos en un evento provincial y de ahí obtenemos los mejores representantes para este evento argentino, que se va a desarrollar el torneo de categorías libres que estamos haciendo ahora en esta ocasión en Mar del Plata. Y una vez más, Santa Fe va a ser sede de un torneo federal, pero de Veteranos y Lady, para el mes de noviembre, que te lo comentaba hoy. ¿Por qué sintieron la necesidad de crear una nueva asociación? Mirá, nosotros veníamos vinculados hace 4 o 5 años con la Asociación de PADEL Argentino, que es la institución madre del PADEL. Vimos algunas cuestiones que no nos gustaron, por llamarlo de algún modo. O sea, somos una asociación independiente, donde tomamos nuestras propias decisiones y cuestiones como tema económico muy importante, donde nosotros tratamos de apoyarlo siempre al jugador. Reducción en categorías que no se van a hacer. Nosotros vemos que la séptima es una categoría donde hoy la mayor cantidad de jugadores arrancan de esa etapa. Y bueno, la Asociación de PADEL Argentino había decidido eliminarla. Y el costo, lo económico que te digo, la costa filiatorio, es muy importante en esta ocasión. Por otro lado, también la otra asociación vigente en la ciudad de Santa Fe es Ajupa, que corresponde a FAP, a la Federación Argentina de PADEL. En este caso en particular, durante este año se realizaron las elecciones de Ajupa y cambió su presidencia. Por eso charlamos con el actual presidente de Ajupa, Nicolás Traverso, quien nos explicaba que no se llevaron adelante las elecciones correspondientes porque solo se presentó una sola lista de parte del oficialismo. Y es por eso que nos comenta cómo se conforma hoy Ajupa y cuáles son sus objetivos para los dos años siguientes. Se renovó la comisión directiva de la Asociación de Jugadores de PADEL de Santa Fe. Habiendo, bueno, como no se presentó otra lista, el oficialismo continuó a cargo de la comisión directiva y hubo alguna renovación de algunos cargos, entre ellos la presidencia. Y bueno, prestamos servicios a partir de ese día en adelante y tratamos de hacer lo mejor posible. ¿Cuáles son los objetivos planteados para, son dos o tres años a partir de ahora? Son dos. La verdad que estamos, hoy el PADEL creció un montón. El objetivo ya tiene que ser un poco más macro de lo que teníamos antes, que era la organización de los torneos y manejar un poquito una escuelita, sino que ya tenemos que consolidar la escuelita como algo fundamental para el semillero, para los chicos, que es la herramienta que le va a dar comer al deporte en los años venideros. Y por otro lado también la Asociación de Jugadores nunca contó con un espacio físico. Es un proyecto muy ambicioso y muy difícil de conseguir, pero yo creo que trabajando todos juntos y con la renovación de gente que tenemos, podemos salir a buscar esta idea. Y es el día de mañana, cuando nos retiremos, poder dejar a la Asociación con un espacio físico. Y tal vez, bueno, quién diría, quién sueña, si vamos a soñar en grande, es con alguna cancha propia de la Asociación. ¿Cómo ven el PADEL hoy aquellos que están por primera vez en este lugar? Había un desborde controlado de parejas, por suerte muchísimos clubes nos ofrecieron la posibilidad de ir a visitarlos, pero el número de jugadores ha sido muy importante, estamos hablando de más de 180 parejas, lo que hace que tengamos que trabajar muy duro para poder responderle a ellos, que en verdad son los verdaderos dueños de la Asociación. ¿Se calcula cuántos jugadores de PADEL hay en la ciudad de Santa Fe, más los de alrededores que vienen? Es muy difícil un número preciso porque hay muchas localidades en las cuales se juega un montón y tal vez no vengan a jugar los torneos con nosotros, pero cuando nosotros por ahí viajamos o vamos a conocer, nos damos cuenta del verdadero potencial que tienen los lugares cercanos. Es impresionante lo que se juega en Coronda, en Elvesia, San Carlos, no quiero nombrar a ninguno y dejar afuera a otro, como San Jerónimo Norte. Hoy en día está el mismo Sauciviejo, tiene un club que está funcionando muy bien, que es San Bódromo. Santoto está con tres, cuatro clubes, es impresionante cómo está creciendo. No tenemos un número preciso, sí podemos tener un número preciso de afiliados, que son los jugadores que participan de nuestras competencias, que este año seguramente va a rondar entre los 500 jugadores, 600 jugadores, compitiendo, pero son muchísimo más los que día a día están jugando, llenando los clubes, hasta tomando clases. Es impresionante la poca disponibilidad que hay de turnos, en horarios a partir de las 5 o 6 de la tarde ya no se va a conseguir ningún turno en ningún lado, y eso es producto de mucha gente que tal vez no compita, pero que día a día forma parte de nuestro deporte. Y recuerden que nos encuentran siempre en las redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube, pueden ver todo el contenido y también por supuesto interactuar con nosotros. Momento de hacer el último corte, ya volvemos. Más programas, más conductores, más música. Más programas, más conductores, más música. Somos líderes en custodia vehicular en todo el país. Alarmas domiciliarias, monitoreo satelital, seguridad física. Desde 2005 nos preocupamos por tu seguridad. Keeper, seguridad privada. ¿Necesitas una nueva opción para comprar? Manejate Taka Taka. Solicita el crédito con Sumax en el comercio. Te llevas lo que querés en el acto y lo pagás en cuota. Ahora tenés una nueva forma de comprar. Con Sumax. Momento ya de despedirnos de este programa de Santa Fe Padel TV. Gracias a ustedes por estar allí del otro lado de la pantalla de Veo Santa Fe, Veo Santo Tomé, Veo Coronda, en donde nos encontramos semana tras semana con toda la actualidad de este bello deporte que es el pádel y que está en crecimiento afortunadamente. Así que gracias a todos por estar allí del otro lado, no solo de la pantalla de Veo, sino también en las redes sociales. Recuerden que nos encuentran en arroba Santa Fe Padel TV. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.